Para ver el empate a uno entre el Betis y el Racing. Decíamos antes en titulares, no ha sido un buen partido, pero oportunidades de gol ha habido innumerables para los dos equipos. Eso es lo que no es normal, porque la verdad es que quizás no se ha visto mucho juego, pero yo creo que ocasiones, y el Racing en la primera parte, posiblemente haya tenido más ocasiones incluso que el Betis. Juego con Sobis arriba, luego le cambió en la segunda parte cuando iban ganando por Rivas, y fue un cambio decisivo para acabar empatando el Racing. Pero el Racing bien colocado. Para que el Betis también le estén fijando las bandas, fijaros que al principio decíamos que o Don Cori y Mar González iban a ser fijos en las bandas. Hoy no juego ninguno. Y de repente está Sisko y Kafa, que además de profundizar luego trabaja mucha entrada y eso le gusta. ¿O Don Cori había quedado fuera? ¿Por qué? Cooper ha dejado fuera de sus cinco internacionales o cuatro de la convocatoria. Si en un partido se generan tantas ocasiones de gol, y las ocasiones de gol son más virtud de la creación de esas ocasiones, es que de errores de los defensas contrarios no se puede decir que se cuese un partido tan malo, porque al final el fútbol por encima de todo son goles y es generar ocasiones de gol. Bueno, pues si es por eso, entonces, así un partidazo digo, porque ocasiones hay muchas. Hemos visto el disparo de Sisko al palo. Y a la tercera consecutiva llegaba, ahí está, el gol del Betis. Error gravísimo, pero es el jugador del Racing el que se detrás ahí sí. Porque lo que hemos dicho en cantidad de cachos en estas jugadas, sobre todo, es muy difícil hacer un gol de un remate directo, sino de una segunda jugada, y es lo que hay que tapar. Pero llegaba Colsa, jugaba con Dutcher en los dos mediocentros del Racing, ¿no? Y ahí es Molare, quien se escapa, ¿eh? También, que está ahora haciendo un poquito más... Y fallado a este error, ¿eh? Error arbitral... A mí me parece roja, ya de momento la entrada me parece roja. Porque primero enseña amarilla, y lo que parece un penalti muy claro, resulta que no es penalti ni mucho menos. No, la jugada, desde luego, es fuera del área. Sí, pero es roja, y la entrada es salvada. Es roja, y ya no por ocasión manifiesta de gol, sino porque es una entrada que es una agresión, se desentiende totalmente del balón, y encima es por detrás. Es de las que pueden lesionar gravemente a un jugador en esa entrada. Sí, sí. Bueno, pues Jorge López mandaba el balón al palo. En ese lanzamiento a media altura, el balón tocaba el palo izquierdo de la portería del Betis. Pero el Racing, ni mucho menos. Aquí estaba el Betis muy atrás, ¿eh? Daba por perdido el partido. Muy atrás, había quitado a Sobis, había metido a Rivas, y estaba ya exclusivamente a aguantar el resultado. Y Smolarek, por cierto, que remataba este balón de cabeza, que había marcado tres goles con su selección. Sí, venía en raja, Smolarek. Otra vez Munitis, como decías, Maldini, más de todo el Betis casi en el área pequeña, ¿eh? Sí, sí, eso se nota, ¿eh? No deja de ver al portero, no tiene claridad, y el que ha tenido claridad ha sido el que ha chutado, que ha metido un buen gol. Jorge López. Con el interior ha metido un buen gol. Se le quitó del fe del penalti. Parecía que ahí en ese control se le echaba muy, tardaba mucho en rematar, pero luego ha sacado un recurso muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Y sigue gustando el partido del Racing, este chite ahí que había salido también al final. Bueno, pues fíjate, la tuvo Munitis casi al final, ¿eh? Igual ha sido la mejor ocasión, ¿eh? Lo que pasa que igual le venía muy rápido y no le da tiempo a dirigir. Sí, era un centro desde muy cerca, ¿verdad? Se le ha echado el balón encima.